Pero por supuesto que no, si cuando nos separamos mi papá todavía no se había muerto, ¿cómo posiblemente te lo pudo haber dicho? Pues... pues es que lo deduje, claro Ah, lo dedujiste, ahora resulta que eres Madame Pompadour, ¿no? Ay, bueno, no es tan difícil de deducir, digo, cualquier idiota se daría cuenta Claro, las disposiciones del testamento tan raras y muy deducidotas por ti, ¿no? Pues sabes qué, no te creo nada, no eres tan inteligente Fíjate que... cuando murió mi papá, el abogado Rebolledo me habló para avisarme de su muerte ¿Cómo? ¿Tú no estabas aquí? ¿Cuándo pasó? No, ya tenía un montón de tiempo viviendo en Querétaro, eso, pero bueno, el punto no es ese El punto es que cuando el licenciado Rebolledo me habló para decirme que tú y yo éramos los herederos Pues... yo quedé... totalmente sorprendido Y ahí, bueno, pues ahora no vamos a tener privaciones de nada ¿No? Bien dice el dicho Qué suerte tienen los que no se bañan Bueno, y... ¿a qué vienes o qué? Pues... ¿cómo que a qué vengo? Vine a quedarme A quedarte Perdón, por aquí no te puedes quedar ¿Qué? O sea, ¿así de fácil me botaste o qué? Pues si crees que me vas a dejar así como si nada, estás idiota, fíjate Además, ahora que sé que heredaste Quiero que sepas que tengo derechos Llevaba dos años viviendo contigo ¿Derechos, eh? ¿Pero por qué se volvió usted loco? ¡Loco no, eh! Entonces, ¿qué le pasa al viejo bipolar? Pues ya les dije ¿Por qué me voy a quedar con la herencia? Digo, no se necesita ser muy listo para darse cuenta de eso, ¿no? Entonces, era con este viejo decrépito con el que me estabas engañando ¿Ve? ¿Te llamó viejo decrépito? Mira, pues entonces este viejo decrépito les va a poner en su madre Y este viejo decrépito va a ser decrépito, pero millonario Mi padre siempre le tuvo una confianza ciega ¿Cómo lo pudo haber traicionado así? ¿Traicionar? Me prometió liquidarme muy bien Y cuando se largó no me dejó nada Se murió y ni se despidió ¡Ven acá! ¡Ven acá, híngate! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Ven acá! ¡Cierra los ojos, cabrón! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! Me salvaron la vida Y tú intentaste matarme, idiota Perdóname, Mariana No sabía lo que estaba pensando Aunque no seas Alfonso Les voy a dar la mitad de la herencia que le correspondía La verdad es que ni siquiera tenía idea de que Alfonso estuviera muerto Tuvo un ataque cardíaco por su enfermedad Y ahora no tenemos ni sus cenizas ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá!